Gracias. 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 Bueno, chicos, ya está. Bueno, vamos a empezar rápidamente. Ya tenemos la agenda apretada. Tenemos los orales, tenemos la práctica. Estamos apretados ahí. La agenda está ingresando. También. Bueno, bueno. Solamente soltaría Sánchez Muñoz. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Y voy a dar ahora. Especcamos. Y ya está. Bueno, chicos, llegó el momento. Así, rápidamente. Bueno, vamos a volver a la pantalla de compresión. Se va a hablar más técnico. Vamos a ir rápidamente. A ver, Sánchez Muñoz. Uy, bueno, que deje el destino. Sánchez Muñoz ingresa y automáticamente la ruleta lo convoca. A ver, Sánchez Muñoz. Sánchez Muñoz. Se lo diga, joven. ¿Aló? ¿Sánchez? ¿Acá? ¿Qué? ¿Qué está de acá, no? Sánchez Muñoz. Sánchez Muñoz a la una. Sánchez Muñoz a las dos. A ver, Sánchez Muñoz, no tiene cámara, ¿no? Ahí está. No tiene micrófono, pues. Ya. A ver, Sánchez Muñoz. Las rebeliones indígenas. Las, o los movimientos indígenas. ¿En qué siglo surgen? A ver, Sánchez Muñoz. ¿En qué siglo? Sánchez Muñoz a la una. Sánchez Muñoz a las dos. Sánchez Muñoz a las tres. A ver, Sánchez Muñoz, ¿qué respuesta? A ver, vamos a ver rápidamente si todos lo portamos. Sánchez le decimos que no. Me pones una X, una Y, dos, siglo, catorce, no, dejo. Siglo catorce, ¿cómo están poniendo? A una X, una Y y una B. Siglo dieciocho. Ya Sánchez Muñoz. Siglo dieciocho. En el siglo dieciocho. Se inician las rebeliones indígenas. A ver, Dalila Falcón. A ver, Dalila. ¿Esto está ahí? Sí. Ya está. Dalila, tenemos aquí. A ver. Mediante, ¿qué acciones se dieron estos movimientos indígenas? Mediante, ¿qué acciones se dieron estos movimientos indígenas? ¿Protestas? ¿Protestas? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Motines y levantamientos? Exactamente. Ya. A través de protestas, motines y levantamientos. Exactamente. Dalila Falcón. No, no. Ah, es de Falcón. Ahora sí. Vamos aquí a lo siguiente. A ver. De Sousa. A ver, de Sousa. Vamos a ver, de Sousa. A ver. Veamos aquí lo siguiente, ¿ah? Algo. A ver. ¿Por qué fracasaron los movimientos indígenas? A ver, de Sousa. ¿Por qué fracasaron los movimientos indígenas? A ver, de Sousa. Sousa a la una. Sousa a la dos. ¿Por qué no tuvieron un gran apoyo? Apoyo no, hijo. No, no había. Bueno, por así decirlo, si estás más o menos a media, ya. No tuvieron lo que es unidad, ¿no? Unidad. Porque cuando me hablan de apoyo, no sé, puede ser apoyo estar que no, no es Sousa. Ya vamos a considerar. Ya vamos a considerar. A ver. No, no, no. Tenemos ahí lo siguiente. ¿Cuál es el nombre del visitador que incrementó el nombre de las Alcabalas? ¿Cuál es el nombre del visitador que incrementó el coro de las Alcabalas? Quiero una especie de encuentro. A ver, Sánchez. Sánchez a la una. Sánchez a las dos. Sánchez a las tres. ¿Ahora es el nombre de Areche? Así, José Antonio de Areche. ¿Ya? A ver. ¿Mori? ¿Está? A ver. Teníamos ahí. A ver, Exxon. A ver, Exxon. A ver. Eh... Aquí nos dice que el incremento de los tributos, ya, se da durante el gobierno de Kevierrey. El incremento de los tributos a través, durante qué, el gobierno de Kevierrey. El nombre del Virrey, a ver. A ver, eh... Exxon a la una. En Kevier. A la dos. Exxon a la... Espera, espera, espera. A ver. Creo que me acuerdo. ¿Cómo? Creo que me acuerdo. ¿Cómo? Creo que te acuerdas. No. ¿Lo sabes o no? A ver. A ver. Vicentina. No. Cáster Fuentes. Ya. Cáster Fuentes. Seguimos aquí, a ver. Quiero valerá. Quiero valerá. A ver, quiero. A ver. A ver. A ver. Eh... Durante las rebeliones de los repartos mercantiles, ¿qué hicieron los indios durante esas rebeliones? ¿Qué hicieron los indios durante las rebeliones por los repartos mercantiles? A ver, quiero valerá la una, quiero valerá las dos, quiero valerá las tres, a ver, quiero, no, no lo sabe, saquearon las aduanas, quiero, saquearon las aduanas. Gracias a que el que se da, se reparto mercantil, no, los indios que lo que hicieron de frente, empezaban a saquear las aduanas, eso, en eso constituyó sus rebeliones, ya quiero valerá. A ver. A ver. Vamos aquí. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí no. A ver, aquí no. Durante la rebelión de Juan Santos Atahualpa, ¿quién estaba al mando de los españoles durante la rebelión de Juan Santos Atahualpa? A ver. A ver. Aquí no. Aquí no. A ver, aquí no. Aquí no a la una. Aquí no a las dos. Aquí no a las tres. Aquí no no está, ¿no? El vierrey Cácer Huentes, ¿ya? Durante el gobierno de Cácer Fuentes, se da la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Seguimos. A ver. Pinares, a ver Pinares, a ver, Pinares, a ver, eh, la rebelión de José Gabriel con Durkanti, durante el, durante, ¿qué personaje se realiza? A ver, ¿cuál es el nombre? Durante la rebelión de José Gabriel con Durkanti, ¿quién estuvo al mando durante esta rebelión? ¿Qué español estuvo al mando? A ver, a ver, Pinares, Pinares a la una, Pinares a las dos, Pinares a las tres, a ver, durante la rebelión de José Gabriel con Durkanti estuvo el visitador a José Antonio Areche, ya a finales, él es en el, durante su visita, se produce ese motín. A ver, seguimos ahí, a ver, ya, Cayupe, a ver, Cayupe, llegó la hora, Cayupe. A ver, a ver, a ver, Cayupe, nos dice acá, ¿En qué siglo se dan los movimientos indígenas? A ver, Cayupe, Cayupe a la una, 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 Cayupe a la una, 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 a la Bueno, chicos, estas son las condiciones. Hasta ahorita estamos quedando así. No. Estamos quedando así. Solo nos faltan unos corales para sacar el promedio. La máxima nota en orales es 16. Cada intervención vale cuatro puntos. O sea, aquí Héctor va con ocho choristas. A ver, aquí no. Está con cero, cero. Pero está prohibido poner cero, cero. No puedo poner. Así te vas a poner cinco. Igual aquí. Ayupe tiene cuatro, pero te vas a poner cinco. Igual. Igual. Acá Sánchez Mori tiene cuatro. Dos. Tiene ocho. Tiene que ir. Una intervención más para sacar su promedio. ¿Estás, chicos? Pero tú sabes que este promedio se suma con sus prácticas. Así que, bueno, este es lo de menos, pues. ¿No? Tenemos aquí las prácticas que te ayudan. ¿Está? No se olviden que la otra semana empiezan los mensuales. ¿Ya? La otra semana, chicos, empiezan los mensuales. Ya saben ya. ¿Ya? Pero rápidamente, vamos. Vayan abriendo su plataforma Datacole. Vayan abriendo la plataforma Datacole, chicos. Vayan abriendo la plataforma Datacole, chicos. ¿Ya? A ver. Exactamente. Bueno, vamos a ver. Exactamente son las 10 y 20. Vamos a ponerlo, el examen. ¿O quieren un repaso? Vamos a poner un repasito, ¿ya? ¿Ya? No debería ser, pero bueno. A ver, tenemos aquí, rápidamente. Introducción. Nos dice que las movimientos indígenas surgen en el siglo XVIII. Acuérdate bien, XVIII. Con imprenta, no con correda. Bueno. Pero cuando lo dice acá, todas las rebeliones fueron dirigidas por indios. ¿Ya? Las protestas se dieron mediante protestas, motines y levantamientos. Así fueron los rebeliones. Eso va en el cuaderno, ¿no? Sí, eso va en el cuaderno. Otra clase puede estar ahí. Oye, yo, yo ya dije ya, voy a poner a los primeros tres alumnos y me van a enseñar sus cuadernos. ¿El tiempo? Bueno, hago de todo. Son poquitos ustedes, se pueden, creo, todo en una hora. Luego, ¿no estuvieron organizados? Sí, no estuvieron organizados. Porque había diferentes cartas sociales. Cada uno, cada casa se apoyaba entre ellos nada más. No había una unión. Por eso dice acá, falta de unidad en las comunidades indígenas. Características de las rebeliones. Se dan como respuesta a las reformas borbónicas. ¿Ya? Los movimientos indígenas van a involucrar a todo en las clases sociales. ¿Ya? Van a perjudicar especialmente al comercio. Las rebeliones van a ser en su mayoría al sur. En la mayoría van a ser todas las rebeliones al sur. ¿Cuáles fueron las coyunturas? Las rebeliones se van a dar durante el visitador José Antonio Areche, durante los repartos mercantiles, y durante el gobierno del virrey Castelfuente. Castelfuente. ¿Se acuerdan de su nombre? ¿Ya? Visitador Areche. ¿No? Dice lo siguiente. A ver, incrementó el cobro de las alcabanas. ¿Ya? Y debido a eso se dan cuatro rebeliones. La rebelión de Plateros del Cusco, la rebelión de los hermanos Catari, la rebelión de Bernardo Pomayali, y la rebelión de José Gabriel Condorcán. Luego, durante los repartos mercantiles, durante los repartos mercantiles, ¿no? El cual eleva el cobro del diezmo, que era un impuesto, ¿no? Este impuesto, el diezmo, va a perjudicar a los indios. Y por lo tanto, se van a dar tres rebeliones. La rebelión en Jauja, la rebelión en Tarma, y la rebelión en Vilcashuaman. ¿Ya? En estas tres rebeliones, se van a concentrar en el saqueo e incendio de las aduanas. ¿Ya? Y luego, por último, tenemos acá, el virrey Cáster Fuentes, que nos dicen que virrey va a incrementar el tributo indígena, y debido a eso, van a surgir tres rebeliones. La rebelión de Cochabamba, la rebelión de José Juan Santos, Santa Hualpa, y la rebelión de Francisco Inca. ¿Ya? Esto es todo lo que pasa durante la rebelión. Ahora sí. ¿Hay preguntas para pasar a la práctica? ¿No? Sí. Sí. ¿Hay? 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 Bueno, entonces voy a tener que esperar unos 6 minutos. La que voy a poner no voy a ir repasando. A ver, el examen lo voy a poner para las 10 y 20, 24, 25, 26 ya, 26, 26, 26, tienen 2 minutos para entrar y terminaría 26 y 36, pero vamos a un minuto más, 37. Estamos actualizando. Esta la viendo en su plataforma, ¿No? Ya la vienda abierta. Ahora sí, ya pueden ir entrando a su plataforma, ya falta un minuto para que lo puedan abrir, no van a poder abrirlo todavía. ¿Ven estos intentos? Acá dice intentos. Este alumno, Cayupe, ha entrado dos veces. Ha hecho el examen dos veces. Aquí el alumno, Dalila, ¿no? Tiene que estar el examen en cero, una vez nomás. Ahora tenemos varios ahí. El chico, por favor, traten de evitar las trampitas. Ahora sí, ya. Ya pueden entrar, jóvenes. Estamos en el minuto 26. Ya pueden entrar. A ver, yo llevo uno. Profesor, una pregunta. ¿Cómo vamos a escribir minúscula, mayúscula, contiene? Ahí están las indicaciones. Yo con su cámara son tres puntos menos. Ya saben, ya. Usted tiene que leer las indicaciones ahí. El examen dura 10 minutos. No, por eso, cuando tú veas el video, yo estoy enfocando a todos y todos ahí. Entonces, cuando me vengan a reclamar, cuando digo, pero mi cámara no está prendida. Por cierto, estoy grabando aquí. Y veo que no está prendida. Así es fácil. Profe, disculpe, ¿y si lo hago así con minúscula o cualquiera? ¿Vale? Si la respuesta está bien. O sea, no. Sí, creo que no va. A ver, a ver, ¿qué son? Seis, ocho. Ahorita, faltan. Ya saben que tienen que estar reiniciando. Si no pueden ingresar, se atende a reiniciar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué pasó aquí? ¿Se te ha congelado la pantalla? ¿Algo ha pasado? Aquí no. No me aquí no. No responde, parece como si la estudiaba. Nadie le puede retirar ya. Se pueden retirar. Están descansando para el siguiente clase. No, tú solamente colocas nada más. Ahí es la oración. Josué es un espacio. Ahí tienes que completar nada más. ¿Ya? Si no, mandame la captura ahí, yo te digo. Ahí se coloca, pues, primero uno. Deja espacio, ya. Deja espacio. No se pone coma. Deja espacio nada más. Deja espacio nada más. Y se pone coma. Ya va a terminar. Falta un minuto. Chicos, vayan entregando porque se cierra. Ahí lo pierden, ¿ah? Ya. Se cierra y lo van a perder. Ya. 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 Bueno, 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 chicos. Eso ha sido todo. Ya. Ya. Ahora ya. Entonces, este. Bueno, hasta aquí nomás. Ya. Bueno. ¿Qué? Acá dice que la respuesta correcta es con coma. ¿Toma? ¿Seguro? Sí. Ya. Bueno. Qué raro, ¿ah? Ya. Pone coma. Porque yo siempre. Pero ya me trae 5 como 12. ¿Cómo qué? Es que está la respuesta correcta es con coma. Como tengo espacio. Lo puse espacio. Posibilidad como mala. Ya. Yo voy a regresar. No te preocupes que. Solo cuando ustedes lo hacen. Yo lo tengo que ver. Porque algunos lo hacen con minúscula. Pero colocan la respuesta correcta. Ya. No te preocupes. Yo lo voy a ver. Porque igual tengo que indicar aquí. Por ejemplo. Vamos a ver. Espera un momentito. Vamos a ver. Por ejemplo. Vamos a ver. Saluda de. 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 Saluda de. Marcos de tienes. Acá no hay coma. Acá hay un. Se coloca nada mas. No dice. No dicen láde coma. No hay, al lado de indígena. Ah, sí, pues. Pero ese es la respuesta que yo he puesto. ¿No ves? Esta es mi respuesta, mío. Este es lo que tú has puesto, ¿no? Por eso lo marca ahí. Por eso igual tengo que revisar esto. ¿Ya? Y por... Pero sí, este... Acá sí tengo que ver, a ver, si se puede conminar con minúsculas, pues, porque todos saben que los siglos son con mayúsculas. ¿Por qué no puse todo mayúsculas? Después, ahí lo puse con minúsculas. A ver, ya no importa, ya voy a ver, ya, acá igual, ¿no? Ya, indígena. Levantamiento. Ya. Igual está acá. Esto yo lo voy a revisar. Bueno, chicos, ya nos queda ya un minuto. Igual, a ver, ahí para comentar. Ahí está, Sarva. Ya, esto me arreche. Esos comentarios ya para cerrar, ya va a hacer que se cierre. A ver. No se preocupe, ya se yo lo voy a revisar, como ya lo dice ya. Voy a revisar. A mí lo que me preocupa ahora es, este... Ah, una alumna que no ha podido ingresar. Aquí no. ¿Qué problema has tenido? ¿Internet? ¿Se colgó tu máquina? ¿Se te acabó tu batería? ¿Aló, aquí no? Bueno, sí, lo vamos a dejar. Paro 2, 3. No, we Для что fun.